Primero, vamos a usar 15 bien, toda esta parte con líneas que parezcan verticales. Bien, este taller está dirigido justamente a los niños de cuarto grado de primera, pero asistieron de diferentes grados, según lo que yo vi. Ahí son las bases para dibujar para todos, pero especialmente para los que tienen talento. Y ahí, en los resultados que vimos, había niños muy talentosos, o sea, muy adelantados en el dibujo. Los niños participaron dibujando y ¿qué les pareció? Cuéntame. Me gustó mucho y la verdad no creo que dibujó muy bien. Por acá estamos viendo algo de lo que ellos dibujaron y replicaron con el profe Mendoza. A ver, cuéntame tú, ¿cómo te llamas? Erika. Erika, ¿qué es lo que dibujaste y qué es lo que mejor te salió ahí en las hojas? Nos dibujamos árboles, remigas, pajaritos, sinosaurios. Y cosas así me pareció divertido. ¿Te gustó e invitarías a los demás niños? Sí. Yo le pedí ahí a los padres de familia y a maestros que sigan impulsando a todos los niños. El arte de dibujar es muy bonito y sobre todo en la caricatura es muy divertido para ellos. ¿Qué opinión tiene de que el CENTE tenga participación en esta feria y que, bueno, pues diario tenga una larga cartelera? No, yo creo que el CENTE es uno de los pilares de la Feria Internacional del Libro en Coahuila. ¿Qué es lo que mejor le salió en los dibujos? A mí me salió mejor el Tiranosaurio Rex. ¿Tiranosaurio tú? También. ¿Tú? A mí la hormiga. ¿Invitarían a los demás niños a que participen en este taller? Sí. ¿Sí? Sí. Totalmente recomendable, entonces ya lo vieron, síganos en esta transmisión, es en vivo. Y la cobertura especial dentro de la FIL Coahuila 2023. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.